Buenas tardes, bueno vamos a comenzar el seminario, voy a dar un minuto para que vayan llegando los últimos asistentes, mientras tanto voy arrancando la plataforma, ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Gracias. Gracias. Vale, buenas. Bueno, soy Daniel García, vamos a comenzar lo que es el seminario de actualidad. Bueno, que sepáis que a partir de hoy vamos a dar a las 5 de la tarde todos los lunes, martes y jueves, un seminario de actualidad, centrándonos en diferentes puntos. Hoy vamos a hablar del Banco Central Europeo y las medidas que tomaron la pasada semana. Sí que es cierto que vamos a dividir el seminario porque, bueno, como todos sabréis, hoy lo que está en el foco es quizás esa subida del precio del petróleo, en torno a un 10%. Vamos a hablar de por qué ha sido, cuáles son las posibles consecuencias de todo esto y cómo se van a reparar un poco los daños, ¿no?, ocasionados. Lógicamente era algo que no nos esperábamos, pero como es de estricta actualidad, pues bueno, pues es algo que tenemos que hablar, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, empezando un poco con el tema del Banco Central Europeo, llevamos varios meses con una guerra entre bancos centrales importantes, ¿no?, en el que, bueno, todos miran a los otros, ¿no?, a ver qué tipo de medidas de política monetaria pueden tomar. La verdad es que, a simple vista, parece todo bastante desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Estados Unidos con Donald Trump, ¿no?, presionando para que la Reserva Federal rebaje los tipos. Tenemos actualmente un dólar con una fortaleza muy, muy, muy importante. Podemos ver que después de la semana pasada, mirar las velas que ocasionaron, ¿no?, lo que es, pues bueno, esta comparecencia, ¿no?, de Mario Draghi y diferentes decisiones que tomaron que ahora vamos a analizar, pues bueno, al fin y al cabo hizo que el euro dólar alcaza secotas de 1.09, ¿no?, que es prácticamente donde se encuentra actualmente 1.09 y 1.10, ¿vale? Esto, lógicamente, pues bueno, fortalece de una manera importante el dólar, pero hay que saber hasta qué punto es bueno o malo que una divisa esté tan fuerte. Al final puedes dejar de ser competitivo, ¿no?, si tienes una divisa del todo fuerte y también con eso juegan los bancos centrales. La verdad es que sea dicha, ¿no?, el Banco Central Europeo la semana pasada prácticamente se ha visto obligado a tomar una serie de medidas, ¿no?, incluso teniendo datos de inflacción muy pobres, muy malos, un crecimiento prácticamente nulo en la zona euro. Alemania a punto, perdonad, vale, Alemania a punto de entrar en recesión técnica, ¿no?, porque lleva, sí que es cierto que de momento no es nada preocupante, pero sí que es verdad que lleva dos trimestres consecutivos sin crecer y al tercero consecutivo ya sabéis que entra una recesión técnica, ¿no?, aunque por muy poco, pero eso lógicamente puede ahuyentar a los inversores, puede asustar a los mercados y del mismo modo puede asustar a los bancos centrales. Al fin y al cabo, pues bueno, se tomaron varias medidas clave, entre ellas, pues bueno, una compra de activos por parte del Banco Central Europeo de 20.000 billones al día. Sí que es cierto que muchos agoreros, ¿no?, incluso no tienen por qué ser agoreros, también hablaban de la posibilidad de que por primera vez en la historia el Banco Central Europeo impulsara una compra, ¿no?, de renta variable, una compra de acciones, aparte de bonos corporativos, ¿no?, y de bonos estatales, pues que también se lanzase a comprar acciones de renta variable. Esto lógicamente, por un lado, hubiera impulsado el mercado de una manera muy importante, ¿no?, al alza, pero también por otro lado, viendo sobre todo la doble cara, ¿no?, de la moneda, también suscitaría gran preocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, el Banco Central se hubiera quedado prácticamente, el Banco Central Europeo se hubiera quedado prácticamente sin armas, ¿no?, no tendría ningún as en la manga del que tirar si las cosas se ponían aún más feas, que tiene pinta de que puede pasar. Entonces, bueno, por una parte el acierto de ser precavido con esto, pues bueno, ha resultado bastante interesante, pero bueno, es un poco un doble rasero, ¿no?, hay que saber también cómo mirar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente, como os he comentado, los niveles de crecimiento no son los esperados. Las tasas de inflación, ni mucho menos, se acercan a las tasas objetivo del BCE. Datos de empleo, aquí no se mira tanto, quizás se mira más en la Reserva Federal, ¿no?, el Banco Central de Estados Unidos sí que tiene un objetivo puesto en la tasa de desempleo, ¿no? De ahí también la importancia, sobre todo, del dato de las nóminas no agrícolas, ¿no?, que suele salir los primeros viernes de cada mes y lo que consigue mover el mercado, ¿no?, cada vez que sale. En este caso, el Banco Central Europeo, pues bueno, ha tomado diferentes medidas, quizás algo más suave de las que muchos pensaban, ¿no?, y sobre todo guardándose, seas en la manga de la compra de acciones, ¿no?, que hubiera supuesto, pues bueno, un espectáculo bastante importante, ¿no?, en ese sentido. Sería una estimulación tal para los mercados que sería difícil comparar, ¿no?, con otros datos históricos de la repercusión que podría llegar a tener. Por lo cual, pues bueno, tomó esta medida, ¿no?, que en cierta parte nos sorprendió a muchos. Y sí que es cierto que pasó de la tasa de depósito negativa, ¿no?, de la tasa en la que pagan los bancos por tener el capital depositado en el BCE, ¿no?, en el Banco Central, estaba en el menos 0,40 y lo han cambiado, lo han puesto en menos 0,50, ¿vale? Pues bueno, han rebajado ahí menos 0,10 y bueno, ahora actualmente los bancos, esto fue un varapalo importante, ¿no?, para los bancos ese día, ¿no?, porque sí que es cierto que al final los bancos tendrían que pagar más por tener su capital, ¿no?, dentro de, depositado en el Banco Central. Pero como todo al final, pues bueno, tuvo un doble rasero, ¿no?, entonces ha dejado un sabor agridulce, ¿por qué? Pues por una sencilla razón, porque al fin y al cabo, aunque hayan subido, bajado, como lo queréis ver, del menos 0,40 al menos 0,50, hay una serie de salvedades, hay una serie de excepciones que tienen los bancos para que no se les cobre esto por depositar el capital. Pues bueno, tienen diferentes excepciones, pues bueno, están exentos sobre todo si mantienen diferentes coeficientes de liquidez, solvencia, bueno, la verdad que son particularidades bastante complicadas, pero que probablemente, pues los bancos se encarguen de cumplirlas para no tener que pagar y poder estar exentos, ¿no?, de pagar esta tasa, ¿no? Yo estoy convencido de lo que lo acabarán haciendo, de una manera o de otra, al menos la gran parte del capital. Entonces, bueno, eso al fin y al cabo deja un sabor agridulce respecto a la medida tomada por el BCE, porque no sabes qué es lo que has querido hacer realmente, ¿no? tomar esa medida, por un lado, para asustar o para justificar ese trabajo, pero por otro lado les ayudas a que puedan estar exentos, ¿no?, con ciertos movimientos. Entonces, bueno, es una medida agridulce que hizo que sobre todo los bancos subieran bastante el viernes, ¿no?, al ver que se podían librar en gran parte de tener que pagar, de tener que pasar por caja y, bueno, y en ese sentido, pues es un poco como se lo han tomado los mercados. Por lo demás, bueno, sabéis que esta semana el turno le toca a la FED, si no recuerdo mal, el día 19, jueves, en el que, bueno, pues tendremos movimientos interesantes en el mercado. También vamos a hacer un seminario nosotros ese día para analizar un poco los posibles escenarios y cómo puede influenciar, ¿no?, al conjunto de los mercados las diferentes medidas que puedan adoptar por parte de la Reserva Federal, ¿no?, en Estados Unidos y ver sobre todo si se cumplen las expectativas que el mercado ya haya descontado, ¿no? Entonces, como veis, tenemos unas cuantas semanas un poco moviditas en los que es muy probable que se incremente en gran medida la volatilidad, ¿no? Es realmente probable, ¿no?, muy probable y veremos a ver cómo se puede desarrollar todo esto. La cuestión es que, bueno, echando un poco la vista atrás y después de todas las expansiones que ha hecho el Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, de toda esa manera de estimular la economía que ha tenido, pues, bueno, pues en ese sentido vemos cómo la Reserva Federal tiene que adoptar medidas. O sea, ahora la pelota está en su tejado. Si no es el miércoles 18, es el jueves 19, me pregunta Víctor. Sí, pues es uno de los dos días. Habría que mirarlo y analizarlo. Mañana, de todas maneras, en el morning meeting analizaremos con detalle qué día es, a qué hora exacta, a partir de qué hora se puede incrementar la volatilidad y qué seminarios, qué servicio nosotros podemos ofrecer, ¿no?, para intentar ayudaros y que tengáis la mayor información posible. De acuerdo. Sí, el miércoles, sí puede ser. Sí, por la tarde a las 8. Sí, no recuerdo mal, creo que también Pablo Gil va a dar un seminario en directo, con todo lo que pueda acontecer en mercado. A nosotros, lógicamente, nos afectaría, aquellos que trabajáis en renta variable, ya nos afectaría el día 19, jueves, porque a las horas a las que son, que son las 8 de la tarde, el mercado en Europa está cerrado. Para aquellos que trabajáis con índices, está todo abierto, así que podéis aprovecharos de esa situación. Y los que trabajáis contado, que sepáis que el jueves 19 puede abrir la bolsa con un hueco bastante interesante, con un gap bastante interesante, que no siempre tiene, puede ser a vuestro favor, claro. Así que, así que lo dicho. Por lo demás, hoy nos hemos despertado con una noticia importante. Hemos visto, bueno, como el petróleo, pues subía un 10% desde el cierre. ¿Vale? Como veis, es una subida bastante fuerte. Aquí estamos analizando el Brent. Si no recuerdo mal. Sí, el Brent. Y, pues bueno, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, básicamente ha sido por unos bombardeos que se han producido en Arabia Saudí, en una refinería, y que, lógicamente, ha hecho que la oferta de petróleo se reduzca considerablemente. Prácticamente, la oferta de petróleo esta mañana, con ese gap, con ese hueco, estamos hablando de una reducción de la oferta mundial en torno a un 5%. Creo que es algo bastante, bastante importante y bastante fuerte a tener en cuenta. Muchos comentabais, bueno, también, sobre todo por la mañana, si podría recuperar el gap. Bueno, yo he comentado que va a tener difícil, al menos en un corto plazo. Como podéis ver, una vez que ha abierto, ha hecho un pequeño recorte, pero otra vez prácticamente está en precio de apertura. Entonces, es complicado. Es que es un 5%, un 5,6, si no recuerdo mal, de la producción global, ¿no? Es un 5,6% lo que se reduce la oferta y, claro, eso, lógicamente, tiene que estar descontado en el precio. No sé hasta cuándo van a tardar en recuperarse. No sé hasta cuándo van a empezar o a seguir produciendo la cantidad de barriles que producían en estas refinerías. Algunos hablan de tres a cuatro semanas, pero de momento no hay nada claro. Básicamente está siendo un día de echarse la culpa de unos a otros. Al principio lo había reclamado un grupo yemení. Bueno, luego Estados Unidos decía que era imposible que los drones vinieran desde Yemen por la zona donde han impactado estos misiles también. Entonces, al final, Estados Unidos estaba culpando a Irán como responsable de esta atrocidad, por llamarlo de alguna manera. Y, más que nada, sobre todo es lo que pueda pasar a partir de ahora, ¿no? Si esto se puede convertir en una guerra, en un cruce de acusaciones, en un precedente, que ya sabéis cómo están las cosas y que, en ese sentido, pueda hacer temblar los mercados. Si no teníamos suficiente con la guerra comercial y con el Brexit, que en los últimos días parece ser que se había relajado un poco todas estas tensiones, pues, bueno, parece que nos salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, ¿no? O sea que, bueno, es importante sobre todo también tenerlo en cuenta y actualmente, a día de hoy, ya, como os he comentado, no teníamos pensado hablar del petróleo en absoluto, pero, bueno, la actualidad hace que le hubiéramos tenido que dedicar, pues, bueno, pues, una parte a hablar del precio del crudo que, bueno, que durante el día de hoy, aquellos que veis en noticias económicas, que veis en NBC, que veis en diferentes medios, pues, bueno, pues, habréis visto que está en todas partes. No sé si tenéis alguna pregunta, comentar alguna cosa en concreto que queréis que hablemos. Os voy a dar un minuto por si tenéis alguna duda o algo, que me pongáis por aquí por el chat y ahora analizamos. Gracias. Vale, me comenta Alexis si las decisiones de los bancos centrales influyen en la cotización del petróleo. Bueno, al fin y al cabo, en un mundo tan globalizado, lógicamente que influye, no va a influir tanto en la cotización, por ejemplo, el euro dólar como puede influir en el petróleo, pero influye en la renta variable, influye en las divisas, influye en muchos activos, ¿no?, en ese sentido. En primer lugar, pues, bueno, el petróleo, sabéis que, por ejemplo, están denominados en dólares, ¿no?, y lógicamente a nosotros, la mayoría de nosotros, tener una cuenta en euros y trabajar un activo que está en dólares, pues, también nos influye bastante a la hora de operarlo. Por lo cual, aunque solo fuera por eso, pues, ya se podría ver esa influencia, ¿no?, en ese tipo de activos. Esto por un lado y luego, por otro lado, el incremento de la volatilidad que produce también es importante, ¿no?, sobre todo tenerlo en cuenta. Aparte de eso, el miércoles hay inventarios de petróleo también, por lo cual, el miércoles creo que es a las cuatro, cuatro y media, hay inventarios de petróleo, por lo cual, el miércoles tenemos eso y luego lo de la Reserva Federal, por lo cual, lógicamente se va a ver afectado. Me pregunta, a ver, Tapia, perdón, llegó un poco tarde, ya lo mencionaron, que se espera para esta noticia el BCE sube o baja el euro. El BCE habló la semana pasada, el BCE habló la semana pasada, cuando habla ahora es la FED, ahora es la Reserva Federal la que le toca, la que tiene la pelota en el tejado y veremos a ver, en función de la decisión que tome, pues cómo se desarrollaría. Al final es difícil de preverlo, lo que está claro es que lo que vamos a ver es un movimiento muy parecido a esto. Es decir, una subida y una bajada muy fuertes, hay que tener cuidado con los stops, no tenerlos muy cegidos, porque pueden barrerlo y, sobre todo, tenerlo en cuenta. Es muy difícil porque, en realidad, tú podrías decir, José, pues yo creo que van a bajar los tipos de interés, por lo cual el dólar debería de caer y puede que te suba. O sea, porque puede ser que ya esté descontado, puede ser que tenga mayor confianza, mayor fortaleza. Es decir, es difícil de preverlo, hay que ver sobre todo cómo es la comparecencia, los detalles, hay que mirarlo con lupa. Muchas veces hay un pico de volatilidad en plena noticia y luego a la hora y pico te cambia el sesgo completamente. Hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, saber cuándo es, cómo es y qué implicaciones puede tener. Y, a partir de ahí, pues estar pendiente, lógicamente, si estáis posicionados en el mercado o si queréis hacerlo con mayores garantías, claro. Así que lo he dicho. Pues nada, poco más. Agradeceros vuestra asistencia. Invitaros a que podáis ver los diferentes seminarios de actualidad que tenemos durante las semanas. Los morning meeting a las 9 y media también los podéis ver. Bueno, tenemos suficiente contenido para que lo podáis verlo sin problemas. En el apartado de formación, como podéis ver aquí en la XStation, también podéis ver diferentes vídeos estructurados, pues bueno, diferentes aperturas de mercado para que podáis acceder y verlo con totales garantías. Y nada, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia. Desearos muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTV. Gracias. 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 Gracias.